Tengo una costumbre de perderme Cuando ella quiere envolverme Adicto a la nota y lo dancé Prendiendo con una musa y lo dancé El club está lleno y son lo unipico Y a ver, eso fue el objetivo Me pongo ahí, comele y ya perico Monté rula y súbeme ese disco Vamos a ver, si no sabemos ver Tu amiga también, prendemos los tres Yo no recuerdo mucho cuando me despido Eso no es nada, mami, vamos a repetirlo Eso no es nada, baby No lo piense tanto, eche pa' acá, baby Me conformo con lo que me das, baby Te necesito en realidad, baby Sin ti yo no sé Ha jugado de mover Así que ven, ayúdame Estoy al punto de no ver Yeah, yeah Pero sé que yo navego si es por tu barrio Me gusta querer foreign como un bugari Y como enrola cuando quiero, bebé invita a Mari Un paquete de gorilas importado de carne No sea fantasma que hay otra cuando tú no estás Aunque ella no es la misma, no me hace nada Recordamos tus amigos, quiero verlo más Sigue siendo tú mi fuerza y mi debilidad Y baby en el club Yo fantameo como los tiros de un globo Aunque el humo lento va subiendo Aunque estoy fumado, yo sé lo que yo quiero So dime qué estás Baby, dime qué estás haciendo Mira palabras, yo te compro el vuelo Tírate pa'l aire, no tengas miedo Oh, 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 yeah Leguón Nando Puro Puro Es que lo estamos relajando Equipo Small world Yeah, yeah, yeah Mateo Fuente J.O.N.I. Music Baby Que no cae música, mami